Una obra sin terminar es la causante de contaminación ambiental y también de accidentes a transeúntes. Esto queda a las afueras de la Plaza Aguarín en Bucaramanga. La comunidad pide a la empresa encargada que resuelva esta situación. Debido a un contrato para realizar arreglos en las redes de alta tensión del Hospital Universitario de Santander, comerciantes de la Plaza Aguarín de la ciudad de Bucaramanga y comunidad del sector se han visto afectados, ya que las obras quedaron inconclusas. Este proyecto quedó inconcluso. Como ustedes pueden ver acá, han afectado las áreas comunes, el espacio público, los andenes y el principal problema son dos cajas grandes para estas redes de alta tensión que quedaron en el piso inconclusas. Además de haberse convertido en un foco de contaminación, también es un peligro para los transeúntes, pues ya han ocurrido varios accidentes, como este, donde un adulto mayor cae sobre esta caja que quedó descubierta. Se está perjudicando la Plaza Aguarín por el mugre y me han caído ya dos personas, hay un menor y un señor mayor, han caído entre esas, es una letrina prácticamente de contaminación para la plaza. Nos perjudica por olores, basuras, por las mismas personas que pasan, que no les da poder pasar por ahí. Los comerciantes de la Plaza de Mercado Aguarín reclaman la presencia de las autoridades municipales y departamentales ante el aumento desmesurado de contaminación y peligro. Este proyecto costó más de 4 mil millones de pesos y desde el mes de octubre nos dejaron ahí tirado este trabajo. De verdad es que pedimos a estas personas que administran tanto el departamento como el municipio para que indaguen sobre este proyecto y nos den una pronta solución. Comunidad y comerciantes que llevan más de un año en este proceso, espera que quienes iniciaron la obra la concluyan lo más pronto.